No se trata solo del animal Todo el mundo parece tener un sueño Que no es fácil de alcanzar El silencio hoy quiere decirte algo De enseñarte a imaginar Que se lleve a este mundo sin gran vida Y tú y yo no nos demostrar Que el tiempo despieres dejen Yo no quiero dejar de atar Ya no me importará Que se lleve a este mundo sin gran vida Y tú y yo no me importará Que se lleve a estar de mí Solo porque siento así Digo lo que siento Por el corazón abierto Nadie sabe ni quién soy Ahora será que todo es cuestión de tiempo Y aunque no se lo sepa explicar No es cuestión de dolor De tener miedo Imposible dejarte de amar Y tú y yo no voy a ir a encontrar Una vez más Estoy viviendo Tan solo en mí Le quiero acabar de mí Solo porque siento así Digo lo que siento Con el corazón abierto Nadie sabe ni quién soy Y yo trajo sin pensar Y yo trajo sin pensar Estoy extraño Por el miedo Y tú y yo no me siento Y yo no Yo no te voy a ver Oh no Dejé vas a hablar de mí Solo porque siento así Digo lo que siento Con el corazón abierto ¡Fuerzo y aplauso!